Ahora a dejar la trampa haré, los cobardes los atraparé Tu brazo dame, tu pierna arranqué, mejorado lo cambié Te dará amor en abundancia, trágalo a todos en palabras Se rompe otra vez, parece que se va a repetir siempre La niñan morada Te 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 amaba Te amaba, yo te amaba Te 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 amaba Se rompe de vuelta, cuantas veces va que sucede Realmente no eres bueno en nada, pues si bien no eres capaz de hacer nada Suave morderte, envenenarte para que lo puedas entender Eres alguien listo, vas, lo captas, por lo tanto solo crees ok, lo captas Recuerda, no tienes que ser tú mismo, no importa No vuelvas a decepcionarme otra vez Llevándolo en la mano directo, como ahogarte, intentando atraerte así Robando todo hacia mi par de la araña gigante, solo está creciendo Y la spyda, todo ya derrumba, mi mundo destroza Es así, es así, es así, es así, es así, es así, es así Fuiste tú quien insistió en matar la spyda Te 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 amaba Te amaba, yo te amaba Te 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 amaba, se rompió de vuelta, cuantas veces va que sucede Soberbia y modestia, solamente un hilo los une Susurrarte, amarte, también domarte al cuello, va el cinturón Y ese tipo, o ese tipo, asimilarlo de una vez Y que tu fugaz voz haga, florezca, en esta red El nectard da que el problema tuyo yo tomaré ¡Hey! Aprestando nuestras promesas con Dios, con un amor retorcido pisotealas así Mantén tu sueño como un rehén, la araña gigante se está escondiendo Que la spyda me quema, me agrada, su asimetricidad Esfani, 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 esfani Jugando alrededor y sangre habrá Spyda Te 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 amaba Te 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 amaba Te 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 amaba Y la spyda tomaba, es muy fuerte, frágil y superficial Mientras con emoción el cuerpo besas, dedo instinto, la próxima presa ya quiere Y la spyda todo ya derrumba, mi mundo destroza Es así, es así, es así, es así, es así, es así, es así Fuiste tu quien insistió en matar la spyda Te 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 amaba Te amaba, yo te amaba Te 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 amaba Se está aplastando otra vez Y está muriendo otra vez Se rompió de vuelta, cuántas veces va que sucede Te amaba aún así